Buenas noches, muchas gracias por estar aquí a esta hora del viernes que es muy importante y también muchas gracias por estar aquí en el contexto en el cual fue propuesta esta conferencia de hoy que es en el marco de un conflicto de actores de la Facultad de Psicología que bregan por la calidad de la formación de psicólogos. Si bien cuando las actividades con profesores extranjeros estaban comprometidas y en el contexto de la Guardia Gremial se habilita a que ocurran, por respeto, desde los misos ya manejados, quiero decir que particularmente en esta ocasión nosotros acercamos, porque la profesora Castro se mostró interesada, lo cual ya nos dice mucho de ella, que cuando va a un lugar a hablar con quienes le importan los contextos y las cosas que pasan. Entonces a ella le acercamos, bueno, del lado de los docentes, la plataforma que elaboramos en nuestro conflicto, se la lee, se siente entusiasta y dice, bueno, que en qué buen momento es este para encontrarnos. Y creo que esto quiere decir mucho, porque conozco a Gabriela Castro Soto desde hace unos años, tuve la suerte de compartir con ella un compañerismo, en la medida en que la profesora Castro hizo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía, en el programa doctorado en Psicoanálisis y compartimos el mismo director de tesis, así que nos conocimos. Y, bueno, me perdí un poco la frase, ustedes sepan que estamos hace mucho tiempo, pero en realidad lo que quiero decir es que estoy muy contenta porque conozco a una persona sensible en el trabajo directo y en sus prácticas, que tiene una formación en psicoanálisis muy importante, que también es psicóloga, que ha trabajado en equipos inter y multidisciplinarios, que ha trabajado con aquellos que bien vendrían del campo de la educación, pero cuando nos tenemos, quiero decir que no son precisamente distintos ni estancos, sino que cuando nos tenemos que ver con lo que ocurre en las instituciones, en donde temas como este que ella presenta hoy tienen una agilidad que hace necesario pensar y cuando nos enfrentamos a las paradojas de la institución, que muchas veces o las más de las veces opera con silenciamientos discursivos, se hace imperiosa la necesidad de pensar las prácticas. Yo estoy segura que en ese contexto de borde entre lo singular y lo social en el que Gabriela se maneja, nosotros vamos a tener la oportunidad de escuchar algo verdaderamente interesante, que tiene su base en su tesis doctoral y que nos va a invitar a dialogar, me parece que es más importante porque todos nosotros estamos concernidos también en prácticas en este país que es, bueno, tu país hermano, este Gabriela. Bueno, yo, bueno, Gabriela ha trabajado en la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Jesuita de Guadalajara y también era... Los maristas, los hispaticanos, perdón, pero eso es un absurdo mío que no tengo nada. Bueno, en esas dos universidades, ella además se está cargando un curso de doctorado la semana próxima, de lunes a jueves, va a estar un curso por las mañanas. A propósito de este tema, bueno, para... está en la página también, para egresados y doctorandos y maestrandos y aquellos quienes estén interesados en la temática. Muchas gracias por estar todos y gracias a Gabriela, gracias a Cecilia acá también, que está acompañando. Buenas noches a todos, les agradezco a todos su presencia y también agradezco mucho la invitación en estos momentos en los que la facultad está teniendo una oportunidad de reconstruirse, de reconstituirse y de promover una educación del psicólogo de calidad. En este contexto, bueno, yo los invito a escuchar un poco por dónde ha ido la cuestión de mi trabajo con la violencia y por eso he plasmado una pequeña diapositiva, única, no va a haber más, para ir llevando el caminito de lo que supone un poco el trabajo del psicólogo en la institución y de lo que supone un poco el trabajo del psicólogo frente a la violencia sexual, institucional y sexual. Esto es una situación que compromete, una situación que compromete la subjetividad y que obviamente rosa y vincula a la intimidad de cada sujeto con lo público también. Bueno, en este contexto quiero comenzar. He trabajado algunos años con la violencia sexual y esto no puedo dejar de admitir que he dejado a ella. Es por eso que ha sido el tema de mi tesis doctoral y razón por la que quiero compartirles a ustedes un poco de las reflexiones que hacen a veces mayor el problema, el problema respecto de la agresión sexual y el nivel institucional y también el papel de los psicólogos y de las psicólogas cuando se enfrentan a ese tipo de fenómenos. Me violaron, sí, fue una chingadera lo que me hicieron, pero me duelen más otras cosas. Así llegó una joven contando su pena. Las experiencias desgarradoras de la existencia humana acercan a ese filo del dolor, a su quemadura, que por cierto resulta inevitable en los avatares de la vida. Deja huellas en todos los ámbitos y afectan los vínculos personales y sociales. ¿Desde cuántas dimensiones se puede escuchar esto? Es una exclamación que enlaza lo íntimo con lo público, lo individual con lo colectivo y anuda fuertemente la dimensión ético-política con la psicológica y sus implicaciones subjetivas y sociales. La dinámica de las interacciones sociales tiene una gran complejidad. Se enreda históricamente en los momentos de avance en algunos aspectos y retroceso en otros, lo que hace evidentes un sinfín de contradicciones. El contexto en el que vivimos está polarizado, precariedad económica para la mayoría de las sociedades, frente a la riqueza desmedida de unos cuantos, la violencia personal aprendida y muchas veces sutil en el trayecto subjetivo y abiertamente manifiesta en el nivel comunitario, institucional y social, que desemboca en grandes problemas que pueden constituir estancamientos que generen signos de descomposición, síntomas de malestar y síndromes de complicación en su desarrollo. Los vínculos subjetivos se ven afectados tanto para la interacción como para la reparación y la reinvención de nuevos lazos sociales. El avance en la evolución económica, tecnológica y científica para algunos sectores de la sociedad ha tenido altos costos sociales que pasan por el malentendido. Y los signos de malestar se traducen en sistemas de dominación, hambre, guerra, muerte, sistemas económicos injustos, estados de violencia constante, corrupción, descomposición social, que hacen evidente el destancamiento en la resolución de los conflictos donde la dimensión simbólica se ha visto venguado. Las instituciones no se quedan atrás y las de salud mental tampoco son la excepción. Signos, síntomas y síndromes son términos del campo de la salud que sirven de metáfora para los procesos de descomposición social en la que nos... ...por un sujeto determinado y un síndrome que lo constituye la interacción de signos y síntomas que ofrece un cuadro complejo y uniforme, que sirve para describir una enfermedad y que están constituidos por fenómenos que se repiten tanto en el ámbito médico como en el ámbito social. ...el lenguaje que les da un lugar, los nombra y los escribe y también confunde, cuando es utilizado sobre todo para legitimar discursos que dividen a la comunidad y debilitan los procesos sociales que tienden a su desarrollo. Muchos de estos procesos sociales se han confundido las alianzas con las pertenencias, la riqueza de las diferencias con la amenaza de crecimiento, la comunidad con la intolerancia a las diferencias y la uniformidad, desembocando en el reforzamiento del malentendido propio de las relaciones humanas. Así los signos objetivos y los síntomas objetivos se enlazan y se contagian en las interacciones constantes y cotidianas que parecen asignar papeles en decena. De manera implícita, la sociedad o grupos de dominación como victimarios y los sujetos o ciudadanos comunes como víctimas, cuando ninguno de los dos son tales. ¿Será que no nos atrevemos a leer los signos como consecuencia de la descomposición de las interacciones individuales? ¿O son estas producto de los imperativos sociales? En los signos conformados por los grupos sociales, los sujetos se han visto implicados desde su origen entre los deseos humanos y su censura. Podría decirse que la elección del síntoma es un intento de remiendo de los lazos, que se rompen y las rasgaduras de un tejido social que quiere ser fuerte, y no lo consigue. Es algo con el que tienen que apañarse los sujetos para volver a crear vínculos con y a pesar de ellos. Si miramos de cerca algunas de estas complejidades, podemos ubicar algunos agentes de estos signos de descomposición social y sobreviviente. Pensar las relaciones interpersonales y comunitarias en su dimensión ética y política y la concepción sobre la función de las instituciones en el mantenimiento de los paradigmas actuales en las que se ocupan para la producción del conocimiento y la atención a la salud mental. Que si bien los intentos no agotan del todo las posibilidades de solución, sirven para la toma de conciencia, el análisis de los discursos, así como para la descripción y análisis crítico del común denominador de los acontecimientos sociales. Las marcas dejadas por los restos de la modernidad sobre ciertos ideales sociales y utopías que permitían a la sociedad en un continuo progreso donde el ser humano aún es importante, resultan claves para rastrear lo que se ha perdido. Pero la llegada de la posmodernidad, que según Liotard, en la contraposición con la modernidad, da cuenta de una época en la que se produce la legitimación de falsos discursos y el desencanto, donde las utopías y la idea de progreso de conjunto se viene abajo apostando a la carrera por la competitividad y el progreso individual, donde el desarrollo de las ciencias modernas pretende un conocimiento acumulativo, no sólo del saber sino del poder, con pretensiones de veracidad absoluta y validez universal, donde el orden económico capitalista, que ha pasado de la economía de la producción a la economía del consumo, se vea reforzado por los medios masivos de comunicación y dominación, provocando novedad, compulsión, fragmentación de la intimidad subjetiva y presentándose además como una industria y convirtiéndose en una paradoja social. Esta serie de cambios que se extienden en todos los ámbitos y niveles vienen a desacomodar lo establecido en el pensamiento de una comunidad que se apega a sus propios paradigmas e ideologías y crea malestares diversos. En la actualidad, diversas disciplinas se preguntan sobre el modo de cómo hemos llegado al punto de quiebre en el que se encuentran nuestras sociedades. Los fenómenos mencionados, entre los muchos ya estudiados por sociólogos, cuestionados por los filósofos de la actualidad y atendidos por la psicología y por el psicoanálisis como síntomas que cuando provocan malestar pierden su posibilidad de crear y de reinventar el lazo social. Respecto de la salud mental, el mundo simbólico de los seres humanos se ha modificado radicalmente y esto ha mantenido consecuencias psíquicas, comunitarias y sociales. Han cambiado las tradiciones y las instituciones sociales. El mundo de la tecnología ha borrado los límites de la comunicación sin que ésta sea realmente más significativa. Estos efectos y cambios verticinosos afectan los dinamismos sociales y la salud mental de los individuos que enferman y que esperan de la comunidad un tratamiento que los reintegre a su funcionalidad. El abordaje de la salud mental se ha dado principalmente a través de tres disciplinas la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis que con sus distintos modos de intervención se preguntan por el papel que juegan las instituciones en su atención. A nivel mundial, la institucionalización de la salud mental constituye un problema político dominado por los intereses económicos de la farmacéutica actual. Toda sintomatología es tratada a partir del uso de los fármacos sin considerar la subjetividad implicada en la sintomatización singular. La psiquiatría, en su afán de objetividad científica, se ha empeñado en vaciar la subjetividad en la psicopatología, el diagnóstico y los tratamientos, haciendo los objetivos impersonales, neutros, como si la enfermedad siguiera en esa antigua concepción esencialista donde era concebida como un ente, un objeto aislable que puede ser apartado de quien lo posee y por ende quien lo sufre, que es víctima de ese ente, de ese ente extraño que ha llegado a habitarle. La tendencia a la uniformidad para el etiquetado y diagnóstico de las enfermedades mentales ha empeorado por años y se ha impuesto. Y hoy se sienten los efectos de un tratamiento parcial, unilateral y poco efectivo en muchos de los casos. Y sin embargo, este paradigma sigue vigente. Y aunque existen movimientos sociales en diversos países que intentan reconsiderar los aspectos subjetivos y la escucha de los síntomas como metáforas de malestar subjetivo y social, este paradigma está fuertemente anclado a la psiquiatría y deja preguntas a la psicología y al psicoanálisis sobre su mutua vinculación discursiva y su ejercicio. Los sujetos se enferman, las comunidades se ven afectadas y los síntomas generados se extienden a nivel social. La realidad de las violencias cotidianas nos interpide. ¿Cuál es el papel de los psicólogos y de las psicólogas ante estas realidades? ¿Cómo abordar a un paciente que no se siente enfermo aunque los signos sean palpables? ¿Cómo curar a un paciente que no quiere ser curado? ¿Cómo tratar a los pacientes que se aferran a sus síntomas a pesar de firmar querer curarse? ¿Cómo incidir en el dinamismo social que reproduce los síntomas que dice querer eliminar? Estos son sólo ejemplos de las paradojas de la concepción de salud y enfermedad en la psiquiatría. Y entonces, cuando surge la pregunta sobre el origen del enfermar, nos preguntamos, ¿está adentro o está afuera? ¿Está en la interacción del adentro con el afuera? Esta necesidad de saber es inherente al sujeto. Remite la necesidad de sentido a un saber sobre sí mismo que el sujeto ignora. Un saber sobre las relaciones con los fenómenos de su época, sobre sus razones para enfermar y los modos como se presentan sus síntomas. Pero necesitamos respuestas que nos abran a nuevas preguntas sobre la incidencia en el contexto social. El contexto actual hace girar a la sociedad inmersa en el sistema capitalista imperante. Nos damos cuenta que la dinámica familiar, la economía y la sociedad en general giran alrededor de la cultura del consumo y de la mercantilización de la vida cotidiana. Propone bien ese consumo que prometen llenar los vacíos personales y sociales. Con los productos que ofrece el mercado, creando nuevas necesidades, donde la agresividad, la competitividad, la espera y la frustración están incluidas. Estas nuevas necesidades se ven disfrazadas y matizadas con un carácter compulsivo que añade una nueva modalidad al principio del placer. El dolor, la del dolor y la del riesgo que lo convierte en goce y que produce intensos excesos y también deficiencias en los síntomas que se experimentan con intensidad. Entre las exacerbaciones de estos síntomas podemos mencionar muchas. Están la bulimia, el consumismo desmedido, el trabajo compulsivo, la ludopatía y el consumo de drogas, entre los más visibles. Y entre las deficiencias sintomáticas que incluyen el rechazo a este consumo, como son la anorexia, el fracaso escolar, la depresión, el fracaso laboral, etc. Estas desmesuras y deficiencias se ven permeadas por otros fenómenos más directos que suelen justificarse, como las luchas de poder cimentadas en las diferencias narcisistas, la corrupción, la descalificación constante y violentamente sutil o manifiesto. Y entonces, el bienestar de nuestro sistema actual resulta paradójico. Ofrece lo que no da. Los polos de lleno y vacío son los planteamientos de la sociedad de consumo. Si se experimenta vacío de bienestar, hay que llenar con el consumo de la diversidad de productos que la sociedad presenta. Pero al querer llenar el vacío con esos sinónimos de consumir, como tragar, incorporar, comprar, apropiarse, etc. El tratamiento de la enfermedad se traduce a sí mismo en consumir fármacos para las migrañas y para la depresión, para el cansancio y para la apatía, para la tristeza y para la impotencia, y así sucesivamente. Y se trata también de apropiarse de una ilusión, la de la eliminación del síntoma. Y para ello, se consumen los antidepresivos, los ansiolíticos, los analgésicos, entre otros medicamentos que la oferta farmacológica pone a su disposición. Aquí surgen entonces otras preguntas que nos desafían. ¿Qué hace la institución creada para el bienestar social para tratar estos síntomas? ¿Dónde se inicia su saber? ¿Se abre la construcción de un nuevo conocimiento o reproduce lo que el sistema le da? Al intentar atrevernos atrevernos a responder, se asoman otras preguntas. ¿Es la institución otro síntoma social? ¿Qué hace la institución para institucionalizar los síntomas? ¿Es la legitimación de su discurso lo que hace que el síntoma se institucionalice? ¿Cómo es que reproduce lo que quiere eliminar? Son preguntas que surgen de otro lugar, desde otro lugar del saber. En lugar de la implicación de los actores sociales en lo que dicen hacer por el bienestar social. Preguntas que nacen de una posición y una escucha distinta. Y de aquí, nos preguntamos también por el papel de la psicología y sus profesionales. ¿Está la psicología a la altura de esa posición, de esa otra escucha? ¿O se diluye en las demandas institucionales? Es un buen punto para reflexionar sobre nuestro quehacer. El papel de la psicología no se reduce a atender lo que los psiquiatras rechazan o no consideran importante en su perspectiva de tratamiento. Las y los psicólogos han de considerar el contexto del malestar individual de quienes consultan. Los síntomas que reflejan la interacción entre lo que socialmente acontece y la subjetividad que lo procesa y preguntarse por su papel en este gran tejido social. Y no solo eso, se le exige a su profesión y a su posición la investigación sobre la diversidad de síntomas que aparecen de distintas formas como depresión creciente, dependencias diversas, ataques de pánico, violencia en sus múltiples modalidades, ansiedad, enfermedades psicosomáticas y crisis existenciales agudizadas en todas las etapas de la vida para abrirse la pregunta ¿cuál es su aporte particular al sufrimiento y sus síntomas individuales y sociales? La formación psicológica debe considerar su especificidad propia, los fundamentos de su conocimiento y de su quehacer, los enlaces con el contexto de donde surgen los síntomas que trata y saber lo que como disciplina y saber que como disciplina no se construye sola. Es necesario abrirse al diálogo con otras disciplinas, mirar sus fronteras para reconocer lo que puede escaparse a su propia visión y ampliar sus alcances de intervención. Aunque la psicología se apegue al saber positivista de la ciencia, no puede limitarse a diagnosticar con sus manuales y edictar los síntomas para construir modos de eliminarlos sin escucharlos de otro modo. Lejos de enfrascarse en un debate teórico sobre las diversas corrientes y modos de intervención, ha de tomar en cuenta un saber que emerge de lo singular, un saber diferente que se juega en los límites entre lo íntimo y lo público, entre lo individual y lo colectivo, entre lo personal y lo institucional, en donde sólo hay continuidad o ruptura, pues la psique y sus vínculos con lo social están mediados por la posición subjetiva y también por la fantasía. Los síntomas entretejidos con el entorno social han variado su manifestación y se suman a la diversidad que requiere ser atendida desde la particularidad. Reflejan un malestar que continúa interpelando la dinámica social y sus imperativos culturales. La pregunta emerge nuevamente. ¿Cómo se posicionan los sujetos frente a la realidad que viven? La psicología debe denunciar la situación actual donde la masificación de la información y la contradicción constante en sus contenidos provocan confusión y alienación respecto de la edad cultural en la que vivimos. Las cosas son así. ¿Qué sigue? Son expresiones de resignación y asimilación, de identificación y de pertenencia pasiva a un movimiento social cansado de hacer intentos. intentos de qué? ¿De volver a un pasado ante esta realidad que se cree mejor? ¿De inventar algo nuevo? ¿De mejorar el presente sin saber cómo? Estas preguntas nos interpelan. ¿Cómo intentar sentirse sujetos responsables en la construcción de un mundo más humano? Nuestro qué hacer ha de reintroducir las preguntas por la verdad, por la identidad, por el deseo, por los valores comunitarios que insisten como un impulso del sujeto por recuperar lo perdido, aunque eso significa interrogarse sin tener una respuesta garantizada, transitar por las propuestas sociales y culturales hasta poder reinventarse en procesos de subjetivación donde lo singular pueda ser rescatado éticamente dentro del movimiento de la reconstrucción social? Al dialogar con la filosofía y la sociología se pueden encontrar muchos puntos comunes en relación al pensamiento contemporáneo sobre la sociedad actual, esa que está hecha de vínculos, alianzas y pertenencias, dificultades y vicisitudes para el establecimiento de acuerdos que en el campo del lenguaje crean simbolismos y pactos que constituyen su itinerario, su desarrollo y su horizonte en la cultura. Estos acuerdos simbólicos en las partes sociales están hechos para establecer alianzas que aporten beneficios a todos y para lograr a través de decisiones conscientes y responsables la construcción de una comunidad más equitativa. Cierto que eso tiene sus implicaciones ya que el sujeto siempre está en relación con la autoridad y es necesario tomar en cuenta que cuando hablamos de masa o muchedumbre estamos en otras coordenadas que también entran en juego. No estamos hablando de una simple suma de sujetos Freud dedica a su texto de 1921 Psicología de las masas y análisis del yo y aborda en ella las raíces inconscientes de los lazos sociales. Tomar en cuenta las dimensiones de lo inconsciente es también un reto para la psicología frente al momento estructural actual al momento histórico actual para poder explicar los efectos psicológicos del conflicto generado por las acciones culturales y sociales la cultura con sus ideales y sus exigencias emplea todo tipo de estrategias narcisistas para sufrir las fallas que se soportan cada vez menos y aunado a la censura de los deseos propios continúa provocando malestar y frustración empujando al desencadenamiento típico de las patologías depresivas ya mencionadas y la emergencia de síntomas que se manifiestan en la mente en los afectos en el cuerpo y en la interacción con los demás que los profesionales de la psicología están exigidos a atender y a tomar en cuenta su particular manifestación en nuestra época ¿y qué de la psicología ante la violencia institucional y ante la violencia sexual? una de las manifestaciones particulares de nuestra época es ciertamente una violencia desmedida si entendemos la violencia de acuerdo a los consensos consensos de las disciplinas sociales como el uso de una fuerza abierta o oculta que hace daño con el fin de forzar de manera sutil en el lenguaje o de forma manifiesta en los comportamientos para obtener de un individuo o de un grupo lo que estos no quieren libremente estamos hablando de cohesión negación de la dignidad y libertad humanas para decidir lo que se considera mejor con esto que se da cotidianamente podemos darnos cuenta de que el sistema que sostiene la sociedad actual es violento y lo peor es que lo justificamos con ello se impide el cambio de posición la consideración de las diferencias singulares y por estar a favor del control de las masas obtura el deseo del sujeto y su vacío con reglamentos y objetos de todo tipo los vínculos lejos de confirmarle en su subjetividad autónoma acaban fundiéndolo y confundiéndolo con los objetos y las ideologías que ofrece para su bienestar la realidad de la violencia nunca ha sido algo nuevo es estructural y con natural al ser humano desde siempre ya que su inscripción en lo simbólico es violenta no se es impuesta se nos impone una cultura se nos impone una religión una familia y un lenguaje la violencia de la palabra y de lo que el otro hace en nombre de tu propio bien sin embargo la violencia en la actualidad ha tomado tintes intensos ubicándonos en el horror de lo que nos ocurre consecuendo uno de los signos evidentes de crisis en los vínculos sociales que como fenómeno social tiene efectos preocupantes en todos los ámbitos desde el familiar hasta el internacional también la construcción del saber social sobre la violencia tiene muchos matices que van desde lo macro hasta lo micro las teorías sobre el surgimiento de la violencia ofrecen diversas explicaciones que representan un desafío para la búsqueda de una epistemología de fronteras y dan cuenta de la complejidad no abordable solo por una disciplina ciencia por una disciplina ciencia o tratamiento debido a la interacción de múltiples factores que revelan la diversidad de matices para su estudio su abordaje y su comprensión que hasta ahora no se han encontrado caminos viables para solucionarse en definitiva el ser humano ejerce y experimenta la violencia a nivel mundial a nivel individual a nivel institucional a nivel del grupo social en el que se ve inserto haciendo evidentes los conflictos subjetivos íntimos y de interacción en este contexto la psicología no solo debe de considerar los aspectos y manifestaciones sociales y culturales de la violencia sino sobre todo los aspectos intrasíquicos que los constituyen algunos de los cuales se abordan más allá del principio del placer y que debieran ser tomados en cuenta la dimensión social y antropológica de la violencia remite a la mayoría de los aspectos de la experiencia humana pues como toda sociedad en la que se establecen relaciones de poder se reproduce lo que ya Javier expresaba en la analética del ángel del escravo y que después Bordieu retoma la relación entre dominadores y dominados misma que mantiene la permanencia y eternización de los esquemas de dominación provocando opresión autoritarismo discriminación a lo largo de la historia ¿será que estamos considerados condenados a repetirlos? ¿será que no podemos crear nuevos estilos de relación? Estas dimensiones de la violencia que se ejercen indiscriminadamente muchas veces se valen de la legitimación del discurso social vigente y se hace presente a nivel institucional como su intermedia Así la violencia social ejerce presión sobre el individuo a través de la violencia institucional que asume unas políticas establecidas unas políticas establecidas que obedecen al encadenamiento de diversos intereses económicos a un discurso que se legitima en los intereses de un capitalismo exacerbado que necesita a todas luces implantar un sistema enajenante que borre las diferencias que pone en juego la dignidad y la subjetividad haciendo peligrar incluso los derechos humanos que dice querer defender y la violencia institucional como el medio por el cual se instala la violencia social a través de la legitimación y manipulación de los falsos discursos mantiene sujetados a los ciudadanos sujetos a los significantes de dominación de lo macro sobre lo micro mostrándolos como válidos y haciendo callar los sujetos singulares sobrepasando los límites de lo soportable de este modo la sociedad convive con otro tipo de violencia que se da a nivel único que se desarrolla muchas veces en silencio y por muchos siglos no haciendo noticia se trata de la violencia sexual algo que se ha ejercido por derecho donde la mayoría de las personas afectadas asumían en silencio las consecuencias y hoy cuando el grito del dolor y la indignidad por fin ha sido escuchado se bascula socialmente entre la dignificación y el espectáculo desde esta perspectiva Freud habla de los mecanismos de dominación y sujeción como productos culturales que provocan malestar y confusión porque no se dan por sí solos ni en estados puros sino que son interdependientes es decir no hay dominación sin sujeción no hay sujeción sin dominación no hay masculinidad sin feminidad y viceversa y del mismo modo hay diferencia y complementariedad en la posición subjetiva así como no hay independencia entre torturador y torturado tampoco la hay entre violador y emocionado que revela la posición subjetiva en el desafortunado encuentro entre sensarios sobre teoría sexual Freud plantea la experiencia de la pulsión en la sexualidad humana y su importancia en la construcción de la subjetividad aspectos que los futuros profesionales de la psicología no pueden dejar de estudiar las controversias actuales sobre los discursos de género sirven para desarrollar una conciencia crítica sobre la necesidad de transitar del paradigma de los discursos patriarcales establecidos que permean el ámbito institucional hacia otros donde la responsabilidad y la imparcialidad tengan un mayor alcance sin embargo la violencia sexual como concreción micro de las múltiples formas de violencia se expande desde un nivel dual a un gran problema social que afecta principal y mayoritariamente a las mujeres y a los niños la pregunta sobre el origen de este tipo de violencia nos remite al primer núcleo social la institución llamada familia cuya estructura soporta la primera transmisión cultural en este sentido la realidad latinoamericana refleja una dinámica familiar poco clara confusa o con características incestuosas en las relaciones producto de repeticiones anteriores subjetividad atravesada por la porción sexual infancia permeada por la sexualidad padres con dificultad de asumir el rol de tales de poner límites en sus interacciones mutuas y que repiten un abuso o que repiten un abuso de la infancia donde existe carencia de satisfacciones y necesidad de ser cubiertas de alguna manera y entonces el grito de dolor por haber sido violado se mezcla con otras cosas que pueden doler aún más cuando la institución llámese familia iglesia asociación o institución social que está para proteger y defender los derechos humanos termina siendo cómplice de los agresores y multiplicadora de los abusos que dicen en un centro la dominación y el sometimiento conllevan una gran necesidad de reconocimiento y dan origen a muchas formas de abuso por conseguirlo en estas formas existen al menos dos participantes el agresor y la víctima que representan no solo roles de dominadores y dominados que determinan papeles de dominio y sumisión en el encuentro sino también los significantes con los que son marcados desde el lenguaje y que no niegan el rol activo de sus participantes sin embargo el significante de víctima resalta como la parte afectada muchas veces pasiva en el encuentro defendida y atendida desde ahí por la misma institución que acoge su negocio pero con el afán de desculpabilizar se pasa por alto la posición asumida y muchas veces se cae en la desresponsabilización subjetiva estos significantes que rodean la violencia sexual y que definen la posición de los participantes en el evento violento son legitimados por la institución que eleva su importancia a nivel social llegando a justificar y reforzar las posiciones de los afectados y de los agresores parcializando los derechos otorgados y los comportamientos asumidos las personas implicadas en situaciones crónicas de violencia sexual presentan en cuanto a su integración en la dinámica social un debilitamiento progresivo de los vínculos divinarias y los lazos comunitarios manifiestos además de algunos malestares mencionados anteriormente como las enfermedades psicotomáticas la depresión la disminución en el rendimiento laboral también desarrollan actitudes que van desde el sometimiento y la indefensión sin pensamiento crítico hasta convertirse en agresores en edad adulta influir en conductas de rechazo y revancha hacia el sexo opuesto y o de inversión en la elección de objeto sexual posteriormente así como el mantener una posición subjetiva de victimización que se expande a todos los ámbitos de su cotidianidad justificando así los síntomas que menguan su actividad relacional comunitaria y social porque fueron víctimas y eso lo constituye todo ante la realidad de la violencia sexual institucional y sexual ¿qué papel para los psicólogos y las psicólogas? ¿qué papel para la institución creada para la atención de la violencia? va en la metáfora la institución como paraguas de protección de los derechos de los participantes muchas veces está donde no dejo como un paraguas bajo techo a veces resulta inocuo e ineficiente al grado de verse ridículo provocando que sus acciones sean contraproducentes creando nuevos conflictos y daños entonces habrá que preguntarse sobre las posibilidades del ejercicio clínico que salga de la uniformidad de los tratamientos farmacológicos y rescate lo singular del discurso subjetivo sobre su parecer de un ejercicio clínico que promueva procesos de subjetivación responsable y libre de las necesidades esclavizantes impuestas por el sistema totalizante que afirma su seguridad en la eliminación de toda tentativa de resistencia ¿y qué papel de la institución en el tratamiento de los casos? la institución creada para la protección de los derechos de los ciudadanos dice hacer lo mejor que puede para lograrlo suele atender tantas personas afectadas por la violencia que la atención se masifica y se pierde efectividad sobre todo al pensar en los casos concretos particularmente el tratamiento de la violencia sexual ha provocado nuevos desafíos es un tipo de violencia que en la actualidad está muy protocolizada y en la que para su atención se requiere la intervención de diversas disciplinas la medicina en la revisión del cuerpo afectado el derecho en la salvaguarda de la ley y los beneficios para las personas involucradas y la psicología en el tratamiento de la afectación psíquica los protocolos institucionales pretenden por un lado la atención integral de la persona involucrada y por otro retar al trabajo interdisciplinar sin embargo este tipo de trabajo es también un arma de nutrición que pretende por un lado una apertura a ir más allá de las propias fronteras disciplinares en el tratamiento de los casos pero por el otro puede constituir un riesgo para la reconstrucción subjetiva debido a las múltiples intervenciones que en general suelen ser totalizadoras y poco preocupadas por el discurso individual del sujeto que ve expuesta su actividad en el abordaje de la violencia sexual desde el ámbito institucional se plantean tres ámbitos el primero la claridad sobre la clasificación de los tipos de violencia sexual que ha de tratar la institución el segundo los actores que se ven involucrados y el tercero los niveles de victimización en cuanto a los tipos de violencia sexual agrupan el tratamiento generalmente en dos la violación y el abuso sexual las razones se dan en función del tiempo ocurrido y las posibilidades de atención en la violación se trata de personas generalmente adultas y la mayoría de las veces es un evento más reciente el abuso en cambio incluye todas sus formas incluyendo el incesto pero el evento es mucho más temprano y remite a la infancia de la persona que acude ambos eventos están cimentados en una relación de dominio utilizando la seducción en el caso del niño la fuerza o el no consentimiento de la víctima y existen mitos alrededor de la violencia sexual que cumplen una función de significación vital para la sociedad que contribuye a determinar y hasta cierto punto justificar el comportamiento de los involucrados alrededor de la violación por ejemplo están profundamente arreglados los mitos con origen en la mentalidad popular en la que se ven reflejadas ideologías sexistas crisis de valores que son ampliamente difundidas por los medios de comunicación y que mantienen una visión parcial de la problemática como por ejemplo ¿por qué te besiste así? ¿lo provocaste tú? ¿por qué no te defendiste? entre los mitos más comunes giran en torno al agresor es un extraño generalmente un pervertido o con algún trastorno mental sin embargo más de un tercio de las víctimas conocen al hombre que las viola la violación no es sólo un acto sexual en búsqueda de placer por parte del agresor sino la búsqueda de una posición de poder de control y de dominio y es esto lo que produce el placer otros mitos en relación a la persona agredida la idea de que la causa de la violación es provocada por la mujer es muy divulgada sin embargo en caso de hacerlo no podría hablarse de violación sino de seducción que no tiene que ver con un acto violento en contra de ella misma este mito afecta el trato que recibe la mujer tanto en el examen médico como en el proceso legal y el mismo tratamiento psicológico por el cual se pretende a nivel institucional detectar la veracidad de los informes a través de la sintomatología presentada de los exámenes médicos y del estado psicológico de la víctima también hay otros mitos en relación al lugar de la agresión se tiene la idea de que la violación sólo ocurre en las calles en los lugares cerrados y de noche sin embargo ocurren también dentro de la residencia de la víctima en lugares abiertos y a plena luz del día otra falsa idea de que si la mujer se defendiera y ofreciera resistencia podría evitar la violación o bien la de asumir una actitud de sumisión que puede disuadir al violador que lleva a cabo su agresión pero el sometimiento o la resistencia no determina las acciones del agresor atravesado por sus propios fantasmas la violación no solamente acontece en un contexto ajeno y sorpresivo sino también en el ámbito conyugal donde la cotidianidad y la familiaridad del vínculo entre los participantes tiende a velar el acto violento aceptado en muchos casos en aras a una situación fundada en criterios sociales de pertenencia que justifica el abuso emocional que lo precede y que está vinculado a la historia de los cónyuges sus ideas respecto del vínculo matrimonial y la posición social respecto a la concepción de género en que fueron educados el abuso sexual el abuso sexual en cambio remite a la infancia de la persona afectada por constituirse como una erotización inapropiada en tiempo y forma en donde en la participación de los actores hay por lo menos 5 años de diferencia en la edad el agresor en estos casos proviene frecuentemente del ámbito familiar y el evento conlleva secuelas psíquicas que alteran los vínculos posteriores en cuanto al abuso también existen mitos sobre el perfil del agresor se han ayudado que han ayudado de cierta forma a justificar los actos abusivos de quien los comide entre los cuales se cree que los abusadores son enfermos mentales son locos o son perversos ajenos al círculo familiar aunque no se excluyen frecuentemente se trata de amigos vecinos o parientes del niño abusado en oposición a la violación los agresores no suelen ser brutales ni sádicos sino seductores suelen utilizar la autoridad que se pueda tener sobre el menor o el encanto para ganar la confianza cooperación o por lo menos un asentimiento pasivo del niño se cree también que los niños pueden provocar tales eventos y ser sexualmente provocativos sin embargo los niños emocionalmente necesitados o abandonados pueden compensar sus carencias afectivas buscando agradar a un adulto obedeciendo respondiendo a las proposiciones sexuales abiertas o encubiertas que les de les hace en cuanto a los abusos hacia los hombres ocurren también en la infancia y generalmente por otros hombres que utilizan las mismas tácticas de abuso hacia las mujeres y hacia los niños las preguntas persisten ¿será posible transformar de algún modo un vínculo violento? ¿se puede transformar ese síntoma en otra cosa? es una pregunta directa y desafiante en la que la psicología se ve concernida con todas las implicaciones éticas en su actuar profesional todo psicólogo y toda psicóloga debe saber que la violencia no es un fenómeno individual sino interaccional que todos cuando participan en la interacción se hayan implicados y son responsables interaccional no legalmente al comportarse de un modo determinado se vuelven actores responsables de la aparición de la violencia que todo individuo adulto con capacidad suficiente para vivir de modo autónomo es el garante de su propia seguridad si no asume esta responsabilidad estimula los aspectos incontrolados y violentos de la otra persona con lo que organiza y alimenta una interacción de carácter violento y si cualquier individuo puede llegar a ser violento con diferentes modalidades o manifestaciones es necesario considerar que la violencia y la no violencia más que estados propuestos y excluyentes corresponden a una situación de equilibrio inestable en un mismo individuo la intervención institucional en los casos de violencia y abuso sexual tiende a legitimar las posiciones de víctima y de victimización en el tratamiento sin considerar que son dos significantes alrededor de los que se ha construido socialmente una categorización de comportamientos y una justificación del sistema que los sostiene y que vive de este tipo de eventos y quien vive de este tipo de eventos los refuerza con su propia posición subjetiva se es víctima cuando se sufre el hecho victimización primaria se es víctima cuando se pide ayuda y los agentes que supuestamente deben ayudar refuerzan el daño victimización secundaria por lo que podemos definir el abuso como una situación que no es accidental los actores las circunstancias y las expectativas se entretenen como parte de un evento coparticipativo y corresponsable y siguiendo la metáfora del paraguas sobre la institución que como supuesto garante de la seguridad social muchas veces parece ser un paraguas bajo techo protege a quienes no lo necesitan sus acciones se vuelven inocuas frente al fenómeno que pretenden atender y al demostrar su incompetencia en la acción colaborativa e interinstitucional resulta contraproducente y provoca más daños y conflictos sus esfuerzos por hallar la solución a la violencia no han mostrado ser los mejores no han mostrado los mejores resultados y el arraigo simbólico de los significantes víctima y victimización no han sido abordados ni elaborados lo suficiente como para cuestionar la legitimación de un discurso que mantiene el paradigma de la suficiencia institucional e impide una transformación social de los vínculos dados los mitos creados desde lo simbólico refuerzan continuamente un tipo de lazo que perpetúa este anudamiento significante e impide de alguna manera responder a la interpelación subjetiva por el tipo de lazo creado y nos enfrentamos entonces a paradojas y a desafíos porque entonces la labor institucional es un arma de doble filo mantiene una visión social y evidente y una acción contraproducente que en muchos casos resulta paradojal es decir quiere eliminar una violencia y la provoca quiere reducir el número de víctimas y las reproduce con su violencia institucional con el afán de atender lo colectivo de su vida lo simbólico abre su paraguas protector bajo techo resultando ineficiente si contraproduce entre sus acciones y sus intervenciones con sus maneras de atender los síntomas hace de estos toda una institución social que muchas veces lleva en su nombre asociación de violadas fundación para las víctimas de centro de atención al abuso sexual reforzando así las posiciones subjetivas que subyacen y permean otras áreas de la vida de los sujetos afectados contribuyendo a una desresponsabilización subjetiva amparada en el discurso institucional y por ello se apela a un cambio en la institucionalización del síntoma para evitar que el síntoma se siga constituyendo en una institución social pero ¿cómo hacemos para no olvidar al sujeto en todas sus dimensiones? otra pregunta que toca a la psicología considerar no sólo en el tratamiento clínico y su participación en la institución sino en la producción del conocimiento que ha de fundamentar sus intervenciones no sólo por la diversidad de las posiciones teóricas respecto del abordaje del fenómeno violento sino también por la proliferación de tratamientos que sin dejar de considerarlas asume una perspectiva particular los intentos de trabajo interdisciplinar constituyen un desafío para la búsqueda de alternativas de solución frente a un problema que de privado ha venido social y en gran escala pero la interdisciplina cuando se trata de problemas de gran escala y sobre todo de aquellos que rozan la intimidad subjetiva conlleva riesgos de descuido del discurso individual del sujeto implicado a favor del discurso institucional es la interdisciplina en psicología una apertura a la epistemología de fronteras o es un riesgo de olvido del sujeto se trata de completar y obdurar un saber o considerar las preguntas que se generan desde cada perspectiva por ello entre los desafíos que nos presentan en la psicología se encuentran entre muchos otros fomentar una práctica ética que intente atender la violencia en sus diversas modalidades y entrelazarlo particular con lo social necesitamos volver a crear lazos y reunir los que se han roto como en la violencia sexual que provoca efectos devastadores en la subjetividad en esto se requiere de la disposición institucional del diálogo interdisciplinar y de una formación de calidad para que puedan acompañar a los sujetos afectados la formación de las y de los psicólogos tiene que revolucionarse salirse del engranaje del pensamiento capitalista y sumergirse en la dimensión socio histórica donde la clínica se aleje un poco de lo ontológico para acercarse más a lo histórico menos Heidegger y más Hegel digamos ha de impregnarse más de historia y menos de ontología debido a que la dimensión comunitaria es esencial y constituyente de toda subjetividad para la reconstrucción del tejido social cuyas consecuencias cíclicas impliquen reactivar la participación del sujeto para que con sus diferencias singular haga otra vez un nuevo lazo en particular la formación para la clínica de la violencia sexual pasa por la formación personal del cuidado y del respeto de sí antes de acompañar la progresiva conciencia del sujeto violentado la atención terapéutica de la violencia sexual requiere una amplia información y formación por parte de los psicólogos y las psicólogas así como una definición de la posición frente a ella los abordajes teórico prácticos que desde la psicología y la psicoterapia han apoyado la atención del problema de la violencia se han enfocado en la definición del destinatario su perfil y su contexto es decir la persona violenta y su grupo la persona violentada y su entorno pero en el acceso a los múltiples discursos que intervienen ha dejado de lado la tarea autoformativa que de manera constante debe continuarse incidir en el paradigma farmacológico de la psiquiatría a fin de no reducirse a la dimensión biológica en el tratamiento psíquico y provocar una apertura a una clínica de la escucha a una escucha de lo singular de los sujetos repitiendo la uniformidad de los tratamientos y la masificación de los mismos de algún modo esto significa oponerse a la desmesura de las farmacéuticas que crean medicamentos para cada variación subjetiva que en el comportamiento puede salirse de la norma la diversidad de síntomas individuales y comunitarios y sociales desafían a conocer y analizar críticamente los distintos modos de intervención desde la psicología lo que implica una información continuada y profunda a fin de no recetar psicoterapias para el equilibrio emocional con la misma desmesura que la industria farmacéutica elabora sus medicamentos aunque cada modelo de atención sea apoyado por distintas teorías es necesario seleccionar aquellos en los que la toma de conciencia histórico social y la elaboración de la integración emocional en la experiencia a nivel individual y comunitario pueda dejarle herramientas para lograr un proceso de subjetivación que atine a partir de la escucha de la singularidad sin embargo tanto las diversas disciplinas como los enfoques de atención psicológica plantean el desafío del intercambio dialógico en el tratamiento de la violencia sexual cada uno por su lado realiza su aporte considerando que es mejor lo que es mejor que el de los demás enfoques el gran reto para los y las psicólogas de esta época es valorar la diferencia y la riqueza de los vínculos que pueden crearse en el diálogo con otros enfoques que enriquezcan y aporten los retos contribuir a la reconstrucción del sujeto social y su tejido es aprender a valorar las diferencias como una riqueza y no como una amenaza valorar la riqueza y no como una amenaza a su posición teórica o práctica y al modo de abordaje del actor en cuestión ya sea la persona violenta o la persona violentada el reto del diálogo hacia una epistemología de fronteras enriquece la visión de la realidad y la eficacia de la intervención pero sobre todo desafía la promoción de los procesos de desvictimización donde merma un sujeto responsable en las diversas maneras de entender el nudo salud de enfermedad y sus concepciones de síndrome de diagnóstico y patologías mentales confirma que la psicología debe apostar por la particularidad del sujeto más allá del universo clasificatorio o la estandarización de las intervenciones ya que no existe un bienestar que sea el mismo para todos sino que depende de la posición singular de cada sujeto y su movimiento hacer un cambio de posición frente a su síntoma esta apertura a la visión del ser humano que aporta los distintos enfoques y la apertura a la relación con otras disciplinas plantea el reto de una formación de carácter teórico práctica abierta a la interdisciplinariedad y aceptante de la complejidad del ser humano en lugar de asumir un estilo de trabajo más protagónico por parte de cada disciplina a partir de esto la formación para el tratamiento de la violencia sexual está enmarcada dentro de los parámetros de toda formación psicoterapéutica que desde los aportes del psicoanálisis debe apoyarse en un trípode donde exista formación teórica análisis o psicoterapia personal y supervisión de casos dentro de este trípode el análisis personal es indispensable puesto que los contenidos de orden de lo sexual en todo sujeto son generalmente reprimidos y ocasionan síntomas inexplicables desde la perspectiva médica o terapéutica consciente la formación de calidad no masificada que se acerque a un ejercicio permanente de investigación y acción en la que se conjugue tanto la dimensión teórica como práctica considerando la complejidad de los factores en juego una formación que promueva un proceso de construcción del conocimiento en permanente reformulación que se adecue al cambio vertiginoso de la realidad y los nuevos síntomas que generan también nos desafía la toma de conciencia de la realidad de la institución que acoge la diversidad de tratamientos esos tratamientos que se ofrecen desafían a escuchar finamente el nudo de demandas que las circundan y que son difíciles de abordar por un lado la demanda de la institución con su finalidad funcional protectora y adaptacional la demanda del saber hacer de la profesión particular de cada profesional de la salud la demanda de curación por parte del sujeto afectado y la demanda de la familia que también la espera este nudo de demandas crea tensiones subjetivas difíciles de abordar desde la psicología si no se escucha lo que hay detrás de ellas detectar el surgimiento de fundaciones y asociaciones para el tratamiento de algún síntoma que entreteje lo corporal lo social y lo psíquico como un modo de institucionalizar el síntoma y legitimar el discurso que van a de él enquistando posiciones que encierren la construcción de un saber que va más allá de lo evidente la pregunta se complica y pasa entonces a considerarse a la misma institución como un síntoma que intenta paliar otros que los abarca pero los enreda en su tratamiento olvidándose de la subjetividad particular que los sufre ante estas realidades los tratamientos psicológicos que han girado en torno a la resolución de los conflictos que el ser humano se encuentra en sus relaciones y su entorno enfatizando la tendencia adaptativa del sujeto a la realidad a los estándares culturales establecidos han de cuestionar si estos son adecuados para la salud mental de los sujetos no todos los estándares sociales establecidos son los más sanos aunque la psicología se acerque a la visión médica sobre la emisión de un diagnóstico preciso es necesario evitar que el sujeto se identifique con él mantener la preocupación por los modos de intervención por la tendencia a la institucionalización de los síntomas y por la forma en que la institución como síntoma provoca nuevos malestares la realidad social y sus malestares presentan múltiples desafíos la sociología ha estudiado todo lo referente al comportamiento de los grupos y de la sociedad en general la filosofía ha cuestionado las razones que tenemos los sujetos para elegir para construir conocimiento para acceder a la verdad al saber y así como para ponerse manifiesto lo que de la verdadera polis desea de los sujetos lo que desea de los sujetos que la conforman como ciudadanos libres que construyen una sociedad más justa la psicología ha introducido el interés en la investigación por ese equilibrio emocional por esa salud mental que se enfrenta a las realidades de la polis y el psicoanálisis la preocupación por la singularidad subjetiva cuando aparecen las contradicciones que emanan de lo inconsciente en las elecciones de los sujetos que son tan divergentes que no presentan alternativas en una dialéctica posible o de una complementariedad sino que por el contrario surgen en la elección de esos de esos perdón por el contrario en la elección de sus propios vínculos se manifiestan los comportamientos destructivos y autodestructivos es decir que los sujetos eligen sus propios vínculos eligen los lazos que quieren crear en los grupos sociales y a veces se crecientan en las contradicciones el malestar social y cultural el enredo de los saberes sobre los lazos sociales los trazos sociales especialmente aquellos que tienen que ver con la violencia casi todos conllevan cuestionamientos con sentido ético los remiendos institucionales hacia la violencia no han sido suficientes solo recomponen un poco las rasgaduras de sus síntomas ¿será posible erradicarla? tal vez esta pregunta nace de la ingenuidad los seres humanos estamos llenos de contradicciones de impulsos de destrucción y muerte pero también de impulsos de vida y la creación de una sociedad menos violeta sería injusto pensar que los intentos no han sido fructíferos sin embargo los frutos dados no han sido del todo duraderos o no han provocado cambios profundos en las elecciones de los individuos que hacen la comunidad y la polis más justa entonces sí la violencia sexual duele claro que duele pero duele más cuando las instituciones que dicen erradicarla o paliar sus síntomas se vuelven cómplices violentos de un sistema que reproduce constantemente un esquema de dominación en el que en lugar de rescatar la subjetividad justifica el paradigma creado por los intereses sociales del momento eran retos que desafían a las instituciones a los profesionales que atienden los casos de violencia sexual y a los sujetos que los consultan sin embargo el mayor reto está en el lenguaje que configura nuestra cultura nombrar víctimas a las personas que atraviesan estas experiencias traumáticas las instala en un significante social que dificulta el movimiento hacia posiciones personales y sociales de mayor responsabilidad para enfrentar las causas de la violencia sexual del mismo modo la tendencia social a hacer del síntoma toda una institución hace que la institución misma lo perpetúe creando paradójicamente mecanismos que violentan la subjetividad en el tratamiento de la violencia que intenta atender pareciera un juego de palabras pero es una paradoja social evidente por tanto los procesos de desvictimización interna y externa en continuidad siempre será un reto el tratamiento de la violencia especialmente la violencia sexual reto que permite plantear el cuestionamiento y las posibilidades de desanudar ese significante para la creación de nuevos lazos que permeen todos los ámbitos desde lo social hasta lo íntimo de cada sujeto afectado por sus esfuerzos que también cuentan no obstante muchas terapias y técnicas de rehabilitación destinadas a la salud solidarias con el sistema necesitan manejar un lenguaje cargado de una lógica que desuniformiza una lógica desuniformizante tratar de evitar estandarizar reformar y reeducar al sujeto sin tomar en cuenta la posición subjetiva desde la que se sitúa su discurso por esta razón el psicoanálisis vela por su propuesta basada en la clínica de la palabra donde el cambio sea producto del deseo del sujeto y de una verdad que tiene por decir y surge la pregunta ¿cómo trabajar la dimensión del deseo desde otros ámbitos sociales y o institucionales? ¿será incompatible el deseo con la institución y sus demandas? ¿será posible atender ese aspecto donde el sujeto accede a un saber sobre sí mismo que está en la base de sus síntomas? tal vez habría habría que no sólo mirar los síntomas sino escucharlos de una manera distinta no sin los aportes que otros han hecho como Freud o como Lacan que encontró un modo de decir la ubicación del psicoanálisis no sin es decir no sin la ciencia no sin la cultura no sin la realidad social no sin la racionalidad y dando un laguar a la negatividad el no sin tal vez sea la expresión de ese tironeo de ese real que aparece en todo ello porque debilita ensombreza el panorama y da al psicoanálisis esa responsabilidad ubicándolo al mismo tiempo en una posición privilegiada para escuchar y no solamente se lo da al psicoanálisis se lo da a los psicólogos y a las psicólogas esa posibilidad de escuchar de ensuciarse con los malestares de la época con lo otro que proviene del logos pero que hace pieza fundamental en el rompecabezas social fenómenos sociales y culturales en su amplio contexto para el despliegue de los vínculos de todo tipo donde se juegan el enlace de los saberes que desafían a la interdisciplina desde esta perspectiva de los fenómenos ya planteados la psicología y sus profesionales se ven desafiados a una escucha distinta que permita recrear los espacios propicios para los procesos de subjetivación donde lo singular no se evada y lo comunitario y lo social se reconstruya ¿cómo transmitir esta formación asistemática a otros profesionales? ¿será incluso necesario? ¿cómo mantenerse abiertos a la escucha de nuevos aportes nuevos saberes sin que se conviertan en un saber cerrado y consolidado y puedan provocar un movimiento interrogante y una apertura a la escucha de cualquier posición? si nos abrimos a la pregunta aceptamos éticamente el desafío gracias gracias aplausos a la escucha a la escucha a la escucha